bueno chicos por fin ha llegado el día ya os puedo enseñar mi nuevo escritorio y otras dos cosillas que os voy a enseñar ahora organizar mis materiales mi seguido mi cosa bueno es brutal precioso y fijaos que por aquí tiene puerto usb este es elástico vale para poner ahí mis notitas por aquí que pondré los seguidos y aquí para poner también tiene un cajoncito uuuh todavía la instrucción es por aquí y aquí otro compartimento bueno y qué me decir de la silla madre por favor puede ser más cómodo aquí me pongo ya corregir exámenes ahora ahora que estoy en la gloria y esta cajonera de aquí y aquí me voy a organizar las cositas vamos a ver bien pondré alguna cosa alguna macetilla pues estos muebles son de una tienda que se llama miro y tengo que es una tienda online que tiene una variedad de muebles increíbles pero es que los precios los precios son para flipar es que ya hay conjuntos de muebles preparados así no te tienes que calentar la cabeza tú de esto con que lo pongo que lo pongo así que os recomiendo que esté invitado porque hay unas cosas tan preciosas que yo estoy pensando ya que es lo siguiente que voy a cambiar